Música Música ¿Qué había? ¿Qué agarraste? ¿Eh? ¿Qué agarraste? ¿Ruta? ¿Ruta? ¿Está bueno? ¿Cuál? ¿Qué agarraste? ¿Durazno? No, sí, está muy sano ¿Esto te lo va a comer ahora? ¿Eh? ¿Lo va a comer ahora? Sí ¿Está bueno, no? Sí, está bueno Hay veces que se agarra algo más, ¿no? De todo Sí ¿Cuesta mucho o no? Sí, cuesta mucho ahora ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Ocho? Sí ¿Cómo se llama? Emerson ¿Emerson? Sí ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Sí ¿Cuántos tengo? ¿60? Tiene... Bromas el amigo ¿Qué es eso? Cochela Ah, no, 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 es torta ¿Torta? Sí, es torta ¿Eso que es del supermercado? Sí Esto viene de la norma, no, de perratura ¿No me dijo la edad? Sesentísimo ¿Hace mucho viene acá, no? Tres años ¿Sólo para comida, no? ¿O hay otras cosas? Ya me estoy por jubilar Y alguna otra cosa No me aflige mucho Tengo que buscar verduras Lo que me gusta es verduras ¿Y cuando... Cuando trabajaba, cuando tenía 20, 30... ¿Se imaginó alguna vez acá, no? No, por supuesto que no No, por supuesto que no Por supuesto que no Pero... Esto es un... Un lugar que uno viene, busca, vende las cosas que sirven Es la diaria Pero me imagina que... A la gente que está acá no le gustaría estar acá, ¿no? No, por supuesto que no A nadie le debe gustar estar acá Yo estaría hasta más o menos Más o menos Que me llegue la jubilación Después se hace una familia Acá todos nos conocen ¿Tiene alguna rata? ¿Quién es Pablo? Pablo, Pablo Tiene podrido con Pablo, Pablo Pintori Más Eastern Pintori